El primer pilar es el pilar denominado comienza a ver la luz. Durante este pilar vas a instaurar en tu corazón y en tu mente la certeza del yo si puedo, yo si quiero, yo voy a lograrlo. El pilar número 2 es el pilar denominado saber pedir ayuda. Sí, necesitas a los demás para vencer a tu adición. El pilar número 3 es el pilar denominado hacia tu libertad. Aquí vas a aprender poderosísimos recursos, tus pasos van a ser más firmes, más rotundos. El cuarto pilar es el pilar de la gratitud. Sí, la gratitud es sin duda la madre de todas las virtudes. El quinto pilar es el pilar denominado tú vales mucho, porque en este pilar trabajaremos tu autoestima. El sexto pilar es el pilar denominado el conocerte es poder. Aquí vas a emprender el maravilloso viaje de conocerte a ti mismo, el autoconocimiento. Mi método puede ser libre te proporciona las claves, los recursos, todo lo que necesitas saber y practicar para vencer a tus adiciones y ser libre. Gracias por ver el video.